Las Agrupaciones de Derechos Humanos solicitaron al Consejo Municipal considerar la propuesta de transformar la isla Dawson, que pertenece a la región de Magallanes, en un territorio vivo de paz y de respeto a los derechos humanos. La isla Dawson es un lugar emblemático a nivel mundial, por dos hechos atroces ocurridos en los últimos 100 años. Primero por la extinción de los Zeglnam, segundo como campo de prisioneros de ciudadanos chilenos en 1973, donde habrían más de 800 indígenas enterrados y más de 850 prisioneros políticos, señalando a los dirigentes que el lugar tiene similares connotaciones a lo que tiene Robert Iceland, lugar de detención de Nelson Mandela y también muy parecido a los campos de concentración utilizados por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la isla es una puerta cerrada de 133.000 hectáreas, con cuatro monumentos nacionales de interés internacional, como el cementerio indígena, el cual fue la última morada de los extintos Zeglnam, el campo de prisioneros de Río Chico, Capilla San Rafael, restaurada por los presos políticos, y la chimenea y antiguo hornos de los aserraderos del puerto Harris, donde estos últimos tres fueron reconocidos en el año 2009 en el marco de la Ley 17.288. Transformar a Dawson en una isla de paz, con cuidado de medio ambiente y respeto, ético y reflexión de los derechos humanos, y promover la educación de la historia y memoria de los derechos humanos, señaló Baldovino Gómez, expreso político sobreviviente, el cual participa de la agrupación de derechos humanos Dawson 2000 y Rolando Letelier. Dawson, aparte del horror, siento que significa tener un campo de concentración. En los años 70 hubo muchas dictaduras en América Latina, pero la única que construyó un campo de concentración para tener a sus compatriotas, desde niños hasta padres con sus hijos, fue la chilena. Entonces, más allá del juicio que tengamos nosotros o de los intentos que la derecha tiene por relativizar estos hechos, diciendo que no ocurrió, que no fue tanto, no, fue tanto y ocurrieron, está la parte histórica. Esto está en la historia de Magallanes, por lo tanto tiene que estar al servicio de la comunidad y de una noble causa que es la paz y el cuidado del medio ambiente. Al cumplirse hoy 40 años del golpe militar, Baldovino Gómez tuvo palabras para recordar los momentos vividos el 11 de septiembre de 1973. Bueno, es terrible. De hecho, yo a esta hora ya estaba preso, detenido por una patrulla de militares del regimiento caupolicán, cuyo responsable es el mayor Óscar López Bustamante. Yo pensé que me iban a matar, porque cuando me detienen a mí en la escuela, porque tiene que haber sido antes de las 8 y media de la mañana, porque había comenzado el homenaje al Día del Profesor, que en tiempo democrático era el 11 de septiembre, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, y en vez de ir para el centro de la ciudad, o la comisaría, u otro lugar, partió para el cerro. Bueno, de ahí estuve un año preso, me trajeron a Punta Arena, al Regimiento Pudeto, a Isla Dawson, distintos lugares de detención, el Regimiento Cochran, el Estadio Fiscal, que la Fuerza Aérea lo convirtió en un campo de detención. Yo creo que esto no es orgullo para ellos. Ellos se mostraron como un ejército de ocupación, acá pasaron cosas terribles, aparte de Dawson, acá se torturó en lugares de la Cruz Roja, acá se hizo un consejo de guerra en una capilla, el Regimiento Pudeto. Acá, digamos, realmente la población, los detenidos quedaron indefensos, digamos, a merced, cierto, de una dictadura. Nosotros hoy día somos los que tenemos que decir que no tenemos odio ni rencor, y efectivamente es así. En Magallanes la gente nos conoce, nosotros hemos estado distintos, de alguna manera rehicimos nuestras vidas, logramos estar al servicio de la comunidad, a través del deporte, el compromiso vecinal, temas de salud, tener una profesión, formar una familia, y eso es ejemplo de que nosotros queremos un futuro mejor. Así también, el presidente de la Agrupación Cultural y Derechos Ciudadanos, Orlando Letelier, Ángel Vera Fernández, se refirió a los momentos vividos el 11 de septiembre, y al por qué se debería transformar Dawson en una isla de paz. Para muchos de nosotros, el 11 de septiembre es todos los días, no es una fecha en que hay una preocupación nacional por ella, es todos los días el 11 de septiembre. Hay que recordar que las circunstancias que se vivió con el golpe militar, aquellos que fuimos detenidos y deshonorados, fueron gravísimas. Entonces, todos los días es un golpe militar. ¿Se recuerda esta fecha más que todo por el golpe militar, pero los horrores de la vida todavía... permanecen, permanecen intactos, permanecen intactos. Y yo creo que la memoria hay que mantenerla viva. Es bueno dejar presente también de que nuestra alma, nuestro espíritu, no está contaminada ni por el odio ni por la venganza, sino que está afectada por un gran dolor. Y nos daría mucho que la verdad aflorara. Yo creo que de una u otra manera, la verdad hace libro a los pueblos. Lo hace más culto, lo hace más digno. No podemos tapar la verdad y contarle engaños. ¿Esperaría que de parte de los militares saliera más a flote lo ocurrido en aquellos años? Por supuesto. La región de Magallanes, con justa razón levanta la belleza de sus paisajes, de su patrimonio natural, pero también tiene que enaltecerse con fuerza de los hitos de su historia, que son también de revelación mundial, porque Magallanes está en las antípodas, territoriales de todo el mundo. Esta propuesta, con una mirada de futuro, pretende crear un nuevo polo de desarrollo para el país, la región, y particularmente para la comuna de Punta Arenas, acotó Baldovino Gómez.